¡Dame la pasta! ¡Dame la pasta, tío! ¡Dame la puñetera pasta! ¡Que me des todo tu dinero! ¡Todo tu dinero! Bueno, chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online. Estamos en los atracos a bancos... No, no, no son los atracos a bancos, aunque vaya tontería me acabo de inventar aquí intentando atracar a este banco, madre mía. Bueno, chicos, bienvenidos al tercer vídeo de GTA V. Estamos con los peyotes, es el tercer vídeo de los peyotes, el peyote número 3. Y ya me ha dicho la gente que los peyotes son una especie de cactus que existe en la vida real y esta florecita es la que nos da esa vitalidad tan buena y tan rica que, bueno, básicamente, pues nos alegra la vida. No voy a disparar porque espero que... a lo mejor se rompe si lo disparo. Bueno, chicos, me habéis hecho muchos en los anteriores dos vídeos que tendréis abajo en la descripción y por aquí en un par de anotaciones que si guardo la partida aquí, evidentemente, pues podré probar a comer otra vez el peyote, vaya, básicamente. Entonces lo que voy a hacer es guardar justo la partida aquí, ¿de acuerdo? Como habéis visto no tengo nada avanzado en lo que es la aventura, no tengo nada. Y nos vamos a comer el peyote número 3. ¡Ay, que se me olvida! ¿Dónde está este peyote? Bueno, pues está en el quinto coño aquí arriba del todo del mapa, ¿vale? Está en el quinto coño, en el quinto pimiento, aquí justo al lado del banco, aquí, ¿vale? El banco lo atracáis y ya tenéis los atracos a bancos que tanto queríamos en el tiempo y en esas cosas. Bueno, bueno, dicho la tontería del día, vamos a comernos el peyote de hoy, que es este de aquí. Si queréis nuevo peyote para hoy, chicos, esto, reventad el botón de like, ¿vale? Reventad el botón de like y tendréis otro peyote para hoy. Y vamos a ver qué nos han convertido. Me parece que es un animal de tierra, de estos pequeñajos. A ver si me toca el que yo quiero, me toca el que yo... ¡Eh! ¡Perrote! No me había tocado el perrote, me había tocado el coyote el otro día. Pero no me gusta, el perrote no me gusta, ¿eh? Es muy feo este perro. Vamos a intentar, chicos, vamos a ver si... ¿Cómo se hace? Ah, bueno, lo que tengo que hacer ahora básicamente es darle aquí y cargar la partida, ¿no? Me parece. Yo creo que es cargando la partida, pues puedo volver a pasar aquí a cargar la partida. Y como es bastante rápido esto, autoguardado, no, esto. Vamos a coger esto y vamos a ponernos en el mismo sitio en el que estábamos. La verdad es que es bastante rápido, lo vais a ver ahora. Ahora quedaré yo mal y la campaña tardará en cargar día y medio, ¿no? Bueno, parece que el tema de los peyotes, chicos, de los easter eggs está gustando bastante. De seguir así, de si queréis que continúe con easter eggs y estas cosillas. Que han agregado un montonazo de easter eggs con esto de la actualización nueva de GTA V para nuevas plataformas. Pues me lo decís abajo en los comentarios. O reventáis el botón de like o las dos cosas, ¿vale? Podéis hacer las dos cosas, chicos. Y vale, sí, ha sido bastante rápido y vamos a probar otra vez. Vamos a probar otra vez, a ver qué nos toca esta vez. Porque no me ha gustado, no me ha gustado lo del perrillo. ¿Qué es esto? ¡Ah, el autoguardado! ¡Sí! A ver, Flanking, tío. Venga, que se te ve cara, se te ve cara, cara, cara de, cara de... Perdón, esa de perro, porque es aleatorio, chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, a ver, a ver. ¡Oh, no! ¡Lo que yo quería! ¡Era lo que yo quería! ¡Un conejito! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, qué seguro! ¡Mira! Puede correr ahí, a tope. Lo que no puede hacer, chicos, este conejito... ¡Uy, me voy a meter en mi coche! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Métete ahí! ¡Métete! ¡Mira, mira cómo mueve! A ver si se... ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, que te pica la orejita! Buenas, chicos, este es el peyote del día, el peyote número 3. Recordad que hay 27 peyotes. Espero que os haya gustado. Si es así, botadlo, compartidlo con todos vuestros amigos. Ya sabéis, like, favoritos, suscribiros a nuevo para no perderos ningún vídeo más. Y esto me da un gustito meterme aquí dentro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Suscríbete al canal!